Continúan las buenas noticias en el ámbito deportivo local, ya que el equipo New Concept Tarifa se proclamó vencedor en la modalidad sprint de la Reebok Spartan Race, celebrada en Paterna Valencia el pasado fin de semana. Los espartanos tarifeños lograron la primera plaza gracias a los tiempos enregistrados por Lázaro Moreno, Eduardo Bellini, Jesús y Alejandro Ortiz y Tachi Martínez, y que los confirman como élite de esta prueba deportiva a nivel nacional. Y la hazaña se consiguió, aunque pudiera parecer el escenario de la Batalla de las Termópilas, nada más lejos de la realidad. Paterna, en Valencia, fue el lugar elegido para la celebración de la última Reebok Spartan Race de este 2015. Más de 5.500 espartanos se congregaron en el Parque Tecnológico de Paterna para disputar una batalla en un campo plagado de obstáculos y mucho barro, y que se extendía a lo largo de 7 kilómetros. Los 25 participantes de New Concept convertían el reto en hazaña realizando la prueba de la modalidad sprint en 53 minutos y 41 segundos. Desde New Concept Tarifa hablaban de satisfacción por el éxito cosechado en una prueba de obstáculos como la Reebok Spartan Race. La satisfacción es enorme. Imagínate que, bueno, a esta Spartan de Valencia íbamos a competir, pero en ningún caso pensábamos en quedar primeros de nada. Y cuando la sorpresa fue enorme, cuando nos enteramos. O sea que, de cara al gimnasio, a la preparación que hemos hecho, de cara al equipo que tenemos, pues estamos muy, muy orgullosos de eso. El equipo tarifeño con integrantes de diversas edades, como Encarna Guerrero de 50 años o Iván Álvarez de tan solo 5, consiguió hacer del reto personal de cada uno una victoria colectiva. Los tiempos de Lázaro Moreno, Eduardo Bellini, Jesús y Alejandro Ortiz y Tachi Martínez fueron determinantes a la hora de alzarse con la victoria. Además, Tachi Martínez fue la primera de su categoría. Tras su paso por Madrid, Barcelona y Valencia, la puerta se abre a nuevas competiciones colectivas. Esas nuevas competiciones que me gustaría o que nos gustaría plantear, de momento lo voy a dejar en secreto porque quiero que sea una sorpresa para el equipo. Pero, claro, llevamos un año atrás desde que comenzó este proyecto de la Spartan, con el primer objetivo el 30 de mayo en Madrid, luego Barcelona y por último Valencia. O sea que, un camino largo, pero que, jolín, ha dado unos resultados espectaculares y tendremos retos ambiciosos para la nueva temporada. Nosotros vamos a seguir aquí preparándonos y entrenando cada día, como siempre, y con toda la ilusión del mundo, a ver hasta dónde podemos llegar. El grupo que demuestra unión decidió hace un año embarcarse en esta aventura espartana, en lo que a deporte se refiere, se hacen guerreros así por un día. Y sin salir del New Concept Tarifa, seguimos porque esta televisión está preparando nueva temporada del espacio 15 minutos y en forma. Nuevas secciones y apartados para una propuesta que volverá en breve a sus pantallas de televisión y que en su primera temporada consiguió cosechar un gran éxito de audiencia. No solo hemos hecho la Spartan, sino que también estamos trabajando en la nueva temporada del programa de 15 y en forma, como tú dices, y queremos que venga cargadito de novedades para que sea motivante y bonito de ver, ¿no? Tenga cositas nuevas, o sea que estamos pensando en los espectadores para que estén ahí tranquilos que vamos a volver en breve. Ya lo saben, muy pronto en RTV Tarifa, 15 minutos y en forma. ¡Gracias!